Hola ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cómo estamos todos los días? Nos agarramos a la boca y nos agarramos a la boca. Después nos agarramos a la boca y nos agarramos. Ahí van a ir al corazón en el trasfuntador. Están agarrados. ¡Estamos todos los días! ¡No, no, no! ¡Eso es para que se escuche! ¡Eso es para que se escuche! ¡Eso es para que se escuche! ¡Ya, lo tendrías de chaco! ¡Adiós, hermano! ¡Eso es para que se escuche! ¡Eso es para que se escuche! ¡Se escuche, hermano! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Eso es para que se escuche! ¡A la vez es igual! ¡Isas mientas! ¡Empeías! ¡A la vez no me quedaron! ¡Es igual! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Se escuche! ¡Minampus! ¡Suscríbete! y hay que ver esta manera meter un monte No, 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 no Esa es la acción para hacer este video. Es el diálogo. Esto será en una beca. Allá arriba. Ahí se va con cuatro. Pero, a ver cómo están estas vallas. Yo te lo haré. Te vas a tratar de aliviar. Es pesante. Es cuando se van a estar metiendo con los monstruos. Es la primera mano que vamos a tirar. Pa, pa, pa. LosERA yendo. Te vas a abrir para nosotros no su借me. Es como dicen aquí. No. Deberíamos ir a bajar. Me tirara. Debo de su est都有. ¿Está trabajando en Oucares? Matías que no tengo o cuidado. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.